El cofre grande Siiii... Ah, mira, de estos. ¿Te acuerdas del cofre grande? Estas son las mierdas, o sea, las almas del tío ese Claro, y habíamos visto este cofre de estos, pero lo vimos en... En otro mapa, claro. En otro, sí, en otro mapa Dale caña No puedo creer que vayamos a ir a provincia Estoy deseando disfrutar de nuevas vistas y nuevas gentes Les voy a enseñar a esos chicos de ciudad algunas cosas que solo han visto en documentales sobre naturalidad ¿Nave llena? No quiero saber de qué está hablando ¿Todo listo, colega? Aquí hay una grabación de Ellie ¡Ajá! Como un cartucho de Nintendo Esos hijos parecen no cansarse de que los vapuleen por ir detrás de la reina Por cierto, la reina soy yo Aunque nunca he necesitado que me protegieran, todo se ha dicho Sé cuidar de mí misma, incluso en un planeta tan salvaje como éste Pero unirme a los invasores carmesíes ha sido lo mejor que he hecho jamás Es como... mi familia Y desde que murió Scooter, ando falta de eso Scooter... Scooter... Hostia ¡Vamos a armarilleros! ¡Vamos a armarilleros! ¡Dámelo! ¡Dámelo al contefuego! Ni hable ¡Vale! ¡Vamos allá! No, un poco fácil, ¿no? Esto es genial ¿Eres una sirena? Sí, bueno Es de familia Soy una sirena Él es solo un parásito Tal cual, al nacer, mi padre tuvo que separarlo de mí Ahora, yo soy la que lo mantiene con vida ¿Pero qué haces? Puedo extraer la fuerza de todo ser vivo Hasta la tuya, Algon Busca cámaras legendarias Asesina del destructor Falcón de fuego Tantos tínulos para nada Bueno, te he quitado los poderes Ahora debería matarte Joder, las sirenitas Tendrías que haberte visto la cara Estabas en plan ¡Ay, mis poderes! ¡Mil! ¡Mil! ¡Tai! ¡Tai, vamos! ¡En directo! ¡En tres! ¡Dos! ¡Qué tal, hermanos y hermanas! Mira, al final soy youtuber ¡Que sí, que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡El asesinato que más nos habéis pedido! ¡Es la gran hereja en persona! ¡El halcón de fuego! ¡Mirad a quien tenemos aquí! ¡Sonríe! ¡Y será uno de nuestros devotos seguidores ¡Quién tendrá el honor de acabar con ella! ¡Y eso no es todo! ¡Pues ya se nos ha revelado el camino hacia la... ¡Gran cámara! ¡Rumbo Prometia! ¡Y dadle a me gusta! ¡Seguidnos y obedeced! ¡No estés triste, Lil! Todas las leyendas mueren Lo has pasado bien Supongo Es lo que se suele decir Yo no lo creo Bien Vámonos de aquí Quiero ver si Katagawa ha cumplido su palabra Déjales los restos a los perros ¡Chao, guapi! ¡Gracias! Con tus poderes Voy a acabar lo que tú has empezado ¡Adiós, halcón de fuego! O lo que seas ahora ¡Es una emboscada! ¡La puerta se ha jodido! Sube a la pasarela por el ascensor Intentaré abrir la puerta Busca cámaras ¿Qué? ¿El ascensor está afuera? ¡Grr! ¡Ah! ¡Todo el mundo acaba fileteado algún día! ¡Oh! Sabía que esos sectarios de mierda No nos dejarían abandonar Pandora Sin armar follón Pues ellos se lo han buscado Bueno Casi, casi Que a toda estroza ¡Adiós! No, no! No, no! Le doy a ti, tú le vas al suelo. Por aquí no, dijo baja ahí, esto perdido ahora mismo, eh. Sí, sí, vamos bien, es por aquí. Ya, pillado. Mira lo que esos cabrones le han hecho a Lil, ¡mátalos! ¡Oh, estaba cerca! ¡O sea! Esto es una pasada, eh. ¡Aplausos! 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 ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Voy a un lugar! ¡Ayúdala! ¡Tenemos que llegar a la nave! ¡Ayúdala a levantarse! ¡Busca cámaras! Voy, voy, voy. Sí, sí, vamos. Tranquila, de ahí no se va a mover. ¡Puff! Que te vea paliado. No me importa de estar de palica y colega. Tenemos que darnos el giro ya mismo. Y esta nave es el lugar más seguro que se me ocurre. Busca cámaras, sube a la nave. Tenemos que salir de aquí antes de que nos ataquen más putos hijos de la cámara. ¡Catch a ride! Claro, es que así como se llama en inglés, el motorízate, es Catch a Ride. ¡Catch a ride! ¡Santuario! ¡Qué poñeta te ha pasado! ¡Y sus tatuajes! ¡Lilya, no es una sirena! ¿Estás diciendo que Tybill le robó los poderes a Nily? ¡Pues démos caza a esa perra divina y recuperemoslos! Eso no suena mucho a mucho insulto ¿Estáis seguros de que podemos enfrentarnos a los Calypso estando así? Kairin busca el poder de la cámara y solo nosotros podemos detenerla Si llegamos antes No soy una sirena pero si una invasora carmesí Todos los hombros Estoy contigo, Lin Siempre contigo Ya lo sabes, fielete Fielete Es una muerte segura Y no voy a renunciar a estudiar una nueva cámara, está claro Pues nada, vamos allá Allá vamos Rumbo a Provincia Eh, Lin Dame la suerte de sacar la nave de órbita sin un nombre Ya tiene nombre Sanchori Sanchori Y lo dice En inglés Tanis no se equivoca Kairin es más peligrosa que nunca Tiene un ejército, el mapa y... Mis poderes de sirena Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir Claptrap ¿Qué sabemos sobre Provincia? Ah, Provincia La británica metrópolis donde está la sede de la corporación Atlas Es el planeta con la tecnología más avanzada a este lado de la galaxia ¿Con qué hablas? Habrá que convencerlos para que nos ayuden a encontrar la cámara antes que los Calypso Colega, mete el chip de acto navegación y focamos rumbo a Provincia Estupendo Larguémonos cagando leches Agarraos El motor de esta preciosidad es de implosión, así que debéis tener mucho cuidado Como un solo cálculo salga mal, esta aventura acabará antes de tiempo Ah No, ¿por qué no dejan a él? Ya la ha cagado Es normal que estemos flotando Bueno, ahora estamos flotando Hay una brasa en el casco, la presión baja Va a ser disparado por la ventana Ah, no, han tapado el hueco No, pero... Esta nave y el espacio es mi trasero Mi culo, os ha campado el culo Un segundo, voy a reiniciar el generador gravitatorio No me gusta volar así, menos mal que se acabó Joder, el motor se ha roto, y el navegador y los propulsores Vamos a estar flotando a la deriva hasta que reactivemos los sistemas Eli, ¿cuánto crees que tardarás? Relaja la raja, Lil ¿Cómo le ha dicho? Busca cámara, ve a ver cómo están los demás Igual necesitan ayuda Y Clackdrap, no saques el culo de ese agujero Relaja la raja, Lili Relaja la raja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!